Un año en el lugar donde estuvo mi papá, un año anexado, estuve un año ahí, tuve un proceso, un tratamiento y pues me cayó como vale, no es abuela, porque yo nunca pensé estar en un lugar así, nunca pensé estar en un lugar así. Pero yo era siempre, siempre he pensado que las cosas hay que agarrar para algo bueno y al principio decían, no mames, hijo de su chingada, me está en gacho esta mujer, me voy a matar a mi papá, me voy a matar a todos los que me metieron aquí. Pues te veías ahí y decías, no mames, no tienes nada por qué, o sea, pero después del tiempo pues, más que uno aceptar que merece estar en cosas que uno piensa que no, que no, pues yo siempre he pensado, como digo, que las cosas hay que agarrarlas para bien, Y decían, pues esto me va a servir para algo bueno, motívate, ve las cosas malas que hacías en el aspecto de que, pues no estabas haciendo las cosas, teniendo todo ahí afuera, teniendo dónde dormir bien, familia, carreras, dinero, todo lo que quería, tenía. Y pues andaba ahí batallando con nada, me explico, o sea, haciéndome la de pedo por cosas que no debía, hacérmela de pedo y exponiéndome más que nada pues ante la gente, verdad, porque siempre he sido muy, muy lo que soy. Y aunque hay política, hay cosas que ahí tiene que uno guardarlas, para mí me vale madre, digo yo, oye, pues si te conocen, es un decir, digo, si te conocen, como te conozcan, pues es que la gente, no sé, pienso que hoy en día, ya estamos en el 2023, este, y vamos a cambiar ya, ya como que no me gusta, el que no, el que no sea uno, pues y, como te digo, pues agarré las cosas para bien, para bien, salí motivado a entrenar, continuar con mi carrera, porque esa fue la motivación ahí adentro, dice, cuando salga, pues voy a entrenar bien, voy a salir a bajar de peso, como va, porque te comparto, yo no, yo no, este, no, no tomaba, ni, ni me drogaba con otras, con drogas que, que, con, con otras drogas, yo usaba muchas pastillas para bajar de peso, y, y se me convirtió en un problema, porque tomaba muchas pastillas, y, siempre quería tomar, más, y más, y más, y más, y más, me estaban haciendo daño, entonces, pues lo agarré para algo bien, fue algo difícil, ya te conté, más o menos, de que, de que el lugar, pues no, no es, platicanos aquí, es que, el problema no es mi padrino, no es mi padrino Pepe, ni, 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 ni mi papá, porque ellos, pues ellos me quieren mucho, o sea, ellos me tienen mucho precio, y todo, y, 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 pero ya entrando allá al lugar, pues, ya cambian las reglas, como en mi brother, sí, 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 entonces, pues es un anexo, entonces, el anexo, pues es dormir todos juntos, comer lo que hay, eh, bañarse todos juntos, eso es un tratamiento, pues es un tratamiento, se llama de ego reducción, donde no hay, nada, que, que alimente tu ego, que te sientas cómodo, el chiste es que te sientas incómodo, para que puedas valorar lo que afuera no valoraste, entonces, imagínate, todo lo que tienes aquí, lo que ves aquí bonito, pues allá no hay nada de esto, un chico, allá está todo lo opuesto, hay que obedecer a, a un niño de 18 años, hay que obedecer, y si no, pues de, 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 de la, la pellizca, como es, sí, sí, entonces, pues es difícil, es difícil llegar y, 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 a cantar todas las órdenes que te dan, pero como te digo, pues, entonces, hay que ser inteligente, ah, como en todo, en todo, y, 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 y ver, pues que si no, no estaba haciendo la cosa muy bien, yo creo que lo haré para ver nada bien, para hacer un año, que es un chingo de tiempo, no sé cómo le hice la meta para aguantar un año, o a huevo, no sé.